Un día estamos en la Fiscalía del Distrito Nacional a la espera que salga el hombre que hirió a la joven con café. Gracias. Bien, ahí lo vieron retirarse a Ciel Morel, el hombre que lanzó café a una joven en una bomba de gasolina, quien se retiró aquí de esta Fiscalía del Distrito Nacional luego de ser interrogado por el hecho, por la violencia de arrojarle café. Aproximadamente duró unos 20 minutos, más o menos, aquí en lo que fue la Fiscalía del Distrito. Y siendo interrogado. Para los que recién están llegando, estamos acá en la Fiscalía del Distrito. Hace unos momentos atrás, Ciel Morel, el hombre que se hizo viral en las redes por lanzarle café a una joven quien atendía en una bomba, en la tienda de una bomba, fue interrogado por esta acción e inmediatamente salió rápidamente con dirección desconocida, siendo acompañado por alguna de las personas de esta Fiscalía del Distrito. Bien, como pueden ver, acá estamos, en el Palacio de Justicia. Ciel Morel fue interrogado cerca de las 7 y 40 de la mañana, aproximadamente. Su abogado ofreció testimonios, no obstante, Ciel Morel no dijo nada al respecto. Se le hicieron varias preguntas al momento de su salida, pero evitó responderlas y se trasladó inmediatamente a un vehículo que él movilizó hacia otro lugar. Según el abogado, supuestamente ya se había programado con la policía que se iba a entregar hoy, lunes, y que el hecho por el cual se le culpa, por la agresión a la joven, por el café, que es un video que se hizo viral a través de las redes sociales, sucedió el día 14 de agosto, o sea, hace aproximadamente una semana, más o menos, poco más, 10 días para ser aproximado. La joven presentó una denuncia al joven, a Ciel Morel, y el abogado también confirmó que, como dicen en las redes, el hombre fue despedido de su cargo como integrante de los Nationals, o sea, de la Academia de los Nacionales de Washington, aquí en el país. El hombre no quiso ofrecer declaraciones, simplemente se retiró del edificio rápidamente a bordo de un vehículo que aparentemente es de la Fiscalía del Distrito. Y así, Mora, él tiene una denuncia por... Tiene una denuncia por agresión, puesta por la joven que fue víctima, de el video que se hizo viral en las redes sociales y que estuvo circulando que muestra cómo recibió café caliente que le lanzó Yaciel Morel y según dice su abogado fue el pasado 14 de agosto cuando le arrojó café o sea cuando sucedió esta acción que derivó a que se entregara aquí en la Fiscalía del Distrito Nacional hoy lunes para los que recién llegan cerca de las 7 y 40 de la mañana el hombre hizo presencia, hizo acto de presencia aquí en este Palacio de la Justicia específicamente a la Fiscalía del Distrito Nacional e inmediatamente procedieron a interrogarlo sobre el suceso aparentemente ocurrido el pasado 14 de agosto duró cerca de unos 30 minutos aproximadamente dentro siendo interrogado y después salió por la puerta de atrás siendo trasladado por un vehículo aparentemente de la misma Fiscalía según comentó su abogado el hombre se encontraba en su residencia desde el pasado sábado más o menos el tiempo en el cual se hizo viral el video donde se ve a Yaciel Morel arrojándole dos vasos de café caliente a una joven en una tienda de una bomba, de una gasolinera ya tú sabes habrá que esperar a ver qué sucede con este hombre sabemos que fue interrogado, la interrogación duró unos 30 minutos el abogado dice que hay una denuncia depositada por la víctima de este suceso la joven que recibió el impacto de dos vasos de café caliente en su rostro y por cierto sabemos que la joven ya se encuentra bien, no sufrió nada grave pero sí que presentó una denuncia ante esta agresión Yaciel Morel supuestamente según dice su abogado había acordado con las autoridades entregarse este lunes siendo un poco contradictorio a lo que se encontraba en su residencia siendo contradictorio a lo que publicaba la Policía Nacional ayer por ejemplo que se encontraba en la búsqueda y captura de Yaciel Morel pero aparentemente tenían un acuerdo entre el abogado y las autoridades ahora hay que esperar a ver qué determinan las autoridades judiciales sobre esta agresión cabe recordar que los nacionales de Washington equipo de las grandes ligas de béisbol tenían como empleado aquí en su academia local al victimario e inmediatamente se dio a conocer el hecho fue despedido e inmediatamente pasaron pasaron a la búsqueda del hombre primero se identificó inclusive fue todo por las mismas redes sociales y después después se pasó a su búsqueda y captura según las autoridades de la policía pero aparentemente tenían un acuerdo a pesar de que la policía nacional informaba que se mantenía buscándolo y este presuntamente se encontraba en su residencia según su abogado posteriormente ayer se dio a conocer que se entregaría hoy a las 7 y media de la mañana en esta fiscalía del Distrito Nacional y ya para los que entraron de forma temprana lo observaron saliendo del interrogatorio el cual duró aproximadamente unos 30 minutos más o menos y así el Morel salió de esta fiscalía del Distrito Nacional sin ofrecer ningún tipo de declaraciones en un principio creíamos que se iba a cubrir el rostro porque antes de salir de la sala del interrogatorio pidió una chaqueta lo cual se hacía entender como que se iba a cubrir el rostro no obstante dio la cara dio la cara pero no ofreció declaraciones y simplemente salió por la puerta de atrás dentro de una camioneta que aparentemente es de la misma fiscalía que lo trasladó hacia otro lugar tras ser interrogado habrá que esperar la decisión de las autoridades que determinarán qué sucederá con Yaseel Morel en la Kukat salió el Servicio Nacional está disponible en la Warela Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video y proceder conforme establece la ley para estos casos Para los que se unen Aquí en Nuevos En vivo a través de nuestra Plataforma de Facebook Hace unos instantes Yaciel Morel, el hombre que lanzó Dos vasos de café caliente A una joven En una tienda De una gasolinera Estaba siendo interrogado aquí en el Palacio de la Justicia Específicamente en la Fiscalía del Distrito Nacional Tras ser acusado de agresión El interrogatorio duró aproximadamente media hora Y bueno, como dijo la Fiscalía A su momento Se están reuniendo los elementos Para judicializar Este suceso, esta agresión Yaciel Morel evitó dar cualquier tipo de declaración Y simplemente se retiró por la puerta de atrás A bordo de un vehículo Aparentemente De la misma Fiscalía Y sin ofrecer ningún tipo de declaraciones Su abogado indicó Que el suceso ocurrió cerca del 14 de junio 14 de agosto, perdón Y se vino a conocer hace unos cuantos días Y desde el sábado Presuntamente guardaba Había estado en su residencia A pesar de que las autoridades De la Policía Nacional Decía que Estaban en búsqueda Y captura del hombre Quien aparentemente Había acordado su entrega Aquí en esta Fiscalía del Distrito Nacional A pesar de que se tiene la prueba Más contundente Que muestra el hecho en sí En el momento en el cual Le arroja vasos de café caliente A la trabajadora En la tienda de la gasolinera Todavía se necesita Todavía requieren un proceso Una serie de recopilación de elementos Para judicializar este caso Y presentarlo Y que haya una posible sentencia Con el final de la marcha Pero ya se ha recordado Mon fantaboral Con el fondo Entre la caballería De la caballería De la caballería Entre la caballería De la caballería De la caballería De la caballería De la caballería Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.